Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer es obtener un número índice. Tenemos aquí el ingreso de los hombres y el ingreso de las mujeres para los Estados Unidos desde 1955 al 2010. La fuente está aquí. Ahí se puede observar estos datos, etc. Ahora, hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Bien. En una primera gráfica, si siéramos nosotros aquí, tendríamos lo siguiente. Tendríamos, pues, que la evolución del 55 al 2010, el ingreso de los hombres es, no el doble, pero sí 50% más que el ingreso de las mujeres, que estarían ganando aproximadamente en los Estados Unidos 20.000 dólares, mientras que los hombres partirían de 30.000. Y estas diferencias, digamos, que se mantienen más o menos, e incluso en los 70s se disparan a favor de los hombres. Lo que queremos hacer, en realidad, es obtener un número índice tal que sólo muestre realmente el crecimiento respecto a 1955. Es decir, todos los años estarán dividiéndose por el valor de 1955. Esa es la definición del número índice. Un número índice simplemente sería el valor de esa variable para cada año, dividido entre un año base que consideramos puede ser representativo. En muchas de las ocasiones es la primera observación del rango de datos que tenemos. En este caso lo vamos a hacer así, de 1955 igual a 100, y obtenemos entonces su número índice. Al obtener el número índice lo que vamos a hacer es eliminar el nivel, la diferencial que existe entre hombres y mujeres en términos de nivel, y entonces sólo veríamos el crecimiento. El crecimiento siempre en función o en relación a un año. En este caso, 1955. Ese es el papel que juega el número índice, eliminar el nivel y observar sólo el crecimiento. De hecho, podría plantearse el número índice como una medida de crecimiento. Bien, lo hacemos. Dividimos en este caso entonces todos los años entre 1955. Me pongo aquí en el denominador F4. Se pone constante, se fija, enter, y si quiero ponerlo esto en términos de porcentaje, pues lo multiplico por 100. Pero también se puede ver en tantos por unidad. Lo tenemos, al darle dos veces clic aquí, e incluso mejorarlo en términos de presentación, sólo un decimal, hago lo mismo para el caso de las mujeres, ésta entre ella misma y fijo. De tal forma que esto, al copiarlo, se va modificando el numerador, pero el denominador se mantiene constante. Bueno, lo multiplicamos por 100, por 100, y lo copiamos, nuevamente doble clic aquí, y ahí lo tenemos. Entonces pondré índice hombres y número índice mujeres. Ahí se pondrá lo que se quiera en términos del rótulo, simplemente para diferenciarlo por ahora. No haré una gráfica bonita, la intención es más bien mostrar cómo obtener el número índice. Y esto se puede hacer en otro programa, en este caso pues se hace en Excel. Bien, ahí queda muy claro. El papel de los números índices, se ha eliminado el nivel entre hombres y mujeres, y solamente se observa realmente el crecimiento de los ingresos de hombres y de mujeres. Se puede observar fácilmente que al eliminar el nivel para el segundo periodo, las mujeres inclusive tienen un crecimiento, o a la redundancia, mayor en sus ingresos que el de los hombres. El cual se ha mantenido aquí, en aproximadamente 160, respecto al valor que tenían en 1955, y después por el año del 95 vuelven a incrementarse. Pero no tienen el crecimiento que tienen las mujeres. Por supuesto, el crecimiento se va modificando en términos del año base que elijamos, pero en realidad va cambiando solamente la forma. Esto se puede mantener más o menos, si dividiéramos en cualquier otro año base. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Estamos aquí, vamos en lugar de obtener esto, cambiemos de base. Vamos a cambiar de base, y en lugar de ser 55 igual a 100, pondré ahora 2000 igual a 100. ¿Qué es lo que haría? Pues entonces divido todos los datos entre el valor de 2000. Y nuevamente fijo, y lo multiplico por 100. Estoy cambiando de base. Ahí está multiplicado por 100. Doble clic, y observar que cuando pasemos por el año del 2000, esto será igual a 100. Ahí está, 2000 igual a 100. Ok, hagamos lo mismo con el otro caso. El caso de las mujeres. Dividido entre el valor del índice del 2000. Ahí estamos cambiando de base. Por 100. Por 100. Ahora, podríamos poner índice de hombres, 2000 igual a 100. Índice de mujeres, 2000 igual a 100, ¿verdad? Ahí está. Nuevamente hacemos esto. Control. Insertar, gráfico. Cambiamos otra vez el tipo de gráfico. Y observar que ha cambiado un poco la pendiente. En este caso, si modificamos, si movemos el año base a 2000 en lugar de 1955, pareciera ser que las mujeres tienen un crecimiento no tan grande como en la versión anterior. No tan grande en cuanto al crecimiento de los hombres. Entonces, sigue siendo aún así mayor el crecimiento de las mujeres. Pero, interesante, se observa que el crecimiento es sostenido. Es decir, que existe de alguna forma un crecimiento más o menos constante. Si cambiamos la base. De tal manera que cambian un poco las formas. Este que es 2000 igual a 100. Le ponemos este acá. Y aquí. Y la otra base que es 1955 igual a 100. Cambia un poco la forma, ¿de acuerdo? Pero, el crecimiento de las mujeres se ve que es consistente también. ¿De acuerdo? Es más o menos, crece a una tasa constante. En cambio, los hombres se observa que por ahí del 71 tienen una especie de cambio estructural. Tienen una pendiente del 55 al 71 y otra del 71 en adelante. Más o menos se mantiene constante su salario. En cambio, las mujeres no. Crecen su salario de forma o a ritmo constante. Eso con la base del 55 igual a 100. Lo mismo sucede, en cambio, cuando cambiamos la base a 2000 igual a 100. En el caso de los hombres hay una pendiente hasta el 71 y después se mantiene constante. No así el caso de las mujeres. Ahora bien, sin embargo, a pesar de eso, se observa un cierto desnivel. Claro, hemos cambiado de base y entonces solamente van a ser igual a 100 en el año 2000. Aquí está. Ahí se cruzan y ahí son igual a 100 en el año 2000. Eso es, entonces, la forma de cambiar de base. ¿De acuerdo? Podría hacerlo en un tercer ejemplo. Cambiar ahora de base lo que ya tenemos y dividir todo otra vez entre 1955. F4 y como podemos cambiar también de columna para no copiar nuevamente la fórmula, lo que podemos hacer es que se modifique la columna. Ahí se modifica la columna, no así la fila. Y multiplicamos esto por 100. Bien, con esta fórmula, cuya modificación se observa que solamente se puso el signo de pesos o de dólares aquí, en el número de la fila, no en la columna. Entonces, ya puedo copiar la fórmula a la derecha y extender esto hacia abajo. Clic, clic aquí. Y observar que son los mismos datos que tenemos acá. Los mismos datos. Hemos cambiado ahora de base nuevamente a 1955 igual a 100. Observen con cuidado. Por tanto, siempre estamos en la posibilidad de cambiar de base. Bien, entonces hemos mostrado que un número índice es una forma de medir el crecimiento. Este número índice quita los desniveles que existen entre dos series o entre varias series, mostrándonos simplemente la evolución de su crecimiento. También hemos mostrado cómo obtener, cambiar de base en el número índice. Cambiamos de base, en este caso, de 1955 al año 2000. Y cómo siempre podemos revertirlo y volver otra vez a la base de 1955 igual a 100. Hasta la próxima.